Yo, 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 en My JT terminó clan en Barquisimeto, en la tienda FX, corra Yo, 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 no me dejo llevar por lo que hablen muchos sujetos A putas de lírica yo me gano el respeto, para que en FX tuviera el estilo completo Faltaba CJ My JT rapeando en Barquisimeto, está claro que en la tienda pa' que te sorprenda Hay relillas, planela todo, aquí lo que falta es pura prenda Pero lo que hay es todo para que tú te lo lleves, pa' que cuando vengas pa' acá Veas cómo te encebe y espasa, pues es que en el estilo yo siempre La mejor ropa pa' todas las latitas en diciembre, pa' la vieja, pa' la grande Y también pa' la quinceañera, y trae reales que no te le vayas que en la cartera Porque lo más bello y lo más inédito es que pa' que tú pagues Tenemos transporte de crédito o de débito para que pagues hasta con tarjeta Pura ropa fina, esto no es alto pa' boleta No está claro, menos que es, más y la terresta pa' que puedas llevar por PFX Esto es de etiqueta, claro, porque este es un estilo bueno La usa Santa Claus, se la pone hasta los renos Para que los niños se lo pongan los estrenos Está claro cómo es eso, de esta manera yo sueno Hay suéter, y también hay mucha franellilla Malletti improvisa de una manera muy sencilla Hablo con sumer, con pon con tome y costilla Pero está claro que improvisando, improviso es muy cabrilla Es de guanares, pa' carajo y para que se porte Lo que a mí me falta es ir a rapear pa'l norte Pero está claro que un día voy a dar pasaporte Y cuando esté allá lacrándome, la no va a haber quien me soporte Soy la otra pista, y también tengo que agarrarla Hay pura ropa buena, aquí no hay pura ropa mala Está claro cómo es eso, muchos echan pico y pala Pa' que vuelen como Red Bull, que es el que le está a la jala La pista sigue, me persigue Anda con ella, no me reescribe Está claro que no con mí convive Todos saben que soy el mundo del callero Me he ganado el respeto de todos y todos los raperos Porque ninguno de esas fuerzas de dinero Me pueden decir a mí en la cara que soy batanero Eso es mentira Malletti tiene el aire que respira Muchos me piden frita y le doy mientras que el mundo gira Lo más loco es que todos esos mamas huidas Se ponen en contra mía y hasta bailan como Shakira Pero no, vamos a dejar eso para otra ocasión Porque pa' la tienda viene a ser una improvisación Tú tienes que tener una persuasión El día de mañana Firpo va a patrocinar Hasta Ocar de León, una vaina recha Porque patrocina a todas las estrellas Del Gico venezolano que suelta en el hematopeya Cuando Malletti llega y embarquecimiento deja huellas Está claro que en el cielo llueven rayos y centella Esto es el 2013, no es para que empiece Ni para que regrese, ven pa' acá Hasta aprovecha los meses que hay oferta Firpo te abre en la puerta Y si te robas algo va a sonar la alarma alerta Claro, pa' ver si la gente despierte Que de tanto soltar palabras tengo muchas personas muertas Es Malletti, este es niño FX, mi patrocinio No pueden con nosotros Somos el grupo que tenemos el dominio Que lo hable Firpo Que lo diga si es cierto De esta marqueta lacra que patrocina Esta cara es muerto Coño, a todo el mundo En este beta FXQ Una vaina muy boleta Lo único que falta es patrocinar motocicleta O es que el día de mañana Firpo venda pañueleta No importa Es Malletti que se destaca La lacra de Guanare Pero que lo conocen en Caracas Porque por mi pueblo Este si la cara saca Usted pa' Guanare no la ha representado Hace el muu como una vaca No importa Este si se teletransporta Es burde de venezolanos Criollo No soy el porta Lo que sé es que mi estilo se porta Yo ando todo el tiempo muy chino El mío y nadie me la porta Soportalo Y si quede el ritmo Ahorralo Exportalo O agarra y socórralo Porque Ese es que cruzan boleta Que tenemos un filtro de agua Y un gordito alante de la patineta Puede rapear Porque proviso de todo lo que veo Es que es el malletti que ando en el caricareo Pero está claro que en el parafraseo Ya yo me aleje con vive de la vida Del mal andrés Ahora muchos me escriben Que cuando voy al salto del free time Que porque no me llegué para Ferimar Para Maracay Yo no me llegué pa' allá Se lo voy a decir compay Porque estaba en mi casa Relajado Fumando P7 Pero ve La tienda También ve los productos Si tu estilo es mal No te va para el acueducto Se lo digo claro Convivido sin el susto FXQ La fienda Que patrocina hasta adultos Tú estás claro Que yo nunca Paname pego Tampoco me quedo Y los desmantelo Como un lego A matar a pollitos Nunca me niego Porque toda Venezuela Sabe que rapeando no juego Borralo